FULDETO.ME Alicia, ¿qué tiempo tenías tú haciendo esta investigación? ¿Cuándo comenzaste? Comencé en agosto del año pasado, agosto 2016. Para ese entonces, Uchi, imagínate, nadie se podía haber imaginado la vorágine que vendría después, ¿no? Ya en diciembre estábamos involucrados en el caso de Odebrecht, o sea que fue cuatro o cinco meses antes de todos los acontecimientos que han agrupado el país durante los últimos meses. Han querido cuestionarte, alegando que destapar este escándalo de Andino Peña es para desviar la atención de la Odebrecht. Y todos los que digan así es precisamente para desviar la atención de la realidad. Como dije anteriormente, comencé en agosto del año pasado porque el grupo SIN y el informe logró tener acceso a los Panama Papers, algo que veníamos trabajando desde hacía muchos meses. O sea, esto nace de un congreso que yo fui a Puerto Rico de periodismo de investigación. Ahí nos conoce a Marina Walker del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Siete, ocho meses más tarde, pues nuevamente nos contactan y nos dicen, mire, vamos a trabajar con el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Y ahí formamos esta alianza y me dan acceso a los Panama Papers. Los Panama Papers no es algo tan sencillo. Es una base de datos de miles de millones de documentos. Para que tengas una idea, o sea, son correos. Imagínate tú si, por ejemplo, el ingeniero de Andino Peña tenía esas cuentas con Mosa Ponseca desde 1999 hasta 2015 cuando se produce la filtración. Imagínate todos los miles de correos que hay entre 1999 y 2015. Entonces uno tiene que ir navegando esos archivos. Tú tienes todos esos correos. Sí, tengo acceso a todos esos correos. Pero entonces ahí uno tiene que descifrar porque algunos son correos rutinarios, son de, bueno, renovación de la empresa, un pago que se haga por la renovación, cosas de rutina, ¿verdad? Y los más importantes. Y entonces ya uno va sacando los más importantes y de ahí uno comienza. Pero la investigación en sí, eso es el primer paso. Después uno tiene que ir buscando la otra información y la mayor parte de la información después la encontré aquí de sus propias empresas. No quedan dudas con esos documentos. Realmente no hay dudas de que él es dueño de todas esas empresas que no declaró en su declaración jurada de patrimonio. Bueno, él tendrá que explicar eso. Pero no queda duda que si usted tiene las acciones en una empresa, ¿verdad? Usted es el propietario. Y usted empieza a pasar esas acciones a otra empresa, ¿verdad? Pero ¿quién es el real beneficiario? ¿Quién es el dueño? Entonces ya las autoridades tendrán que determinar. Pero no hay duda de que él es el dueño de dos empresas offshore que es Cider y Lacken. Esas dos empresas, él es dueño porque su representante legal, la señora Hilda Sosa, dice en esos correos que ella se ha convertido en solo un contacto y que ya el ingeniero de Andino Peña es el real propietario de esas empresas. Y entonces yo solo le cuestiono que de dónde proviene el dinero de esas empresas que aportaron a cambio de acciones para la construcción de desarrollo. En otras palabras, esas dos empresas aportaron en dos montos, 2010 y 2012, 535 millones de pesos. 535 millones de pesos en dos aportes, uno 2010 y uno 2012. Y yo solo le pregunto, ¿de dónde vino ese dinero? Hay una tercera offshore, Iron Bay, que él también representa y también aportó en dos montos, 2010 y 2012, 222 millones de pesos y otros 40 millones. O sea, en total, esas tres empresas offshore que no están registradas aquí en el país, porque uno puede entrar a la base de datos de la DGI, aportaron 788 millones de pesos para la construcción de desarrollos. Ya el director de la OPREP, de Andino Peña, fue destituido. ¿Colorín colorado? La destitución de un funcionario, en este caso el director de la OPREP, no lo exonera de una investigación por parte del Ministerio Público. Han ocurrido muchísimas destituciones. Está lo del CEA, está lo de los Tres Brazos. Pero, ¿qué ocurre? Eso no exonera a un exfuncionario ahora de ser investigado. Y el deber del Ministerio Público es seguir investigando y si encuentran que hay mérito, pues llevarlo a los tribunales. Porque si fuera cualquier ciudadano común, lo llevarían a los tribunales. Entonces, la exoneración o la destitución, mejor dicho, no quiere decir que ya el caso se olvida, porque eso es muy fácil. Me destituyen y yo, pues, quedo ya acampante en mi casa. No, hay que exigir ahora que el Ministerio Público haga su papel, que la Cámara de Cuentas haga su papel, para que continúe el proceso. Si estamos, el país está inmerso ahora mismo en una lucha contra la corrupción. Y entonces, ahora tienen que jugar el papel que le corresponde al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti, Alicia. Fuldeto.net